Y hablando de protestas, temprano, unos 140 normalistas de Ayotzinapa, de Ayotzinapa, de la normal rural de Ayotzinapa, fueron a protestar a Palacio Nacional. Los normalistas exigen plazas para los egresados de las normales rurales y aunque ya tenían pactada una reunión en la tarde en la CEP, llegaron a Palacio Nacional, ahí los recibió la directora de la Oficina de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez. Sin embargo, algunos de estos normalistas se quisieron meter a Palacio Nacional. Los policías militares que cuidan el edificio cerraron la puerta 1, la que está sobre la calle de Moneda, tiraron gas pimienta a los normalistas de Ayotzinapa y ocurrió esto. Estos 130, 140 normalistas llegaron temprano a la Ciudad de México, llegaron en cinco autobuses. Imagen Noticias confirmó que llegaron por la autopista México-Cuernavaca, salieron de la normal de Ayotzinapa, que está en Tixla, en Guerrero. Esos camiones se los prestaron, entre comillas, los concesionarios. Fue un acuerdo que tienen estudiantes y empresarios para que no estén robando esos camiones de las líneas Futura, Estrella de Oro y Turistar. Hoy tenían la intención de tomar la caseta de Tlalpan, pero tras un diálogo con policías federales, siguieron camino a Palacio Nacional y ya vimos lo que ocurrió. A las seis de la tarde acudieron a las oficinas de la SEP, entró un grupo reducido, menos de 10 personas. Fue una reunión privada con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, y con el director de Educación Superior, Mario Chávez. Acordaron tener más reuniones para revisar la petición de plazas para los egresados de normales rurales. Así se protesta hoy en México, aventando piedras a los coches, aventando piedras a los reporteros y golpeando las puertas de Palacio Nacional. Y hablando de normalistas, la semana pasada informamos sobre el secuestro de ocho autobuses y ocho choferes por parte de alumnos de la normal de Tenería en el Estado de México. Hoy se informó que los transportistas ratificaron las dos denuncias contra los normalistas, una ante la Fiscalía Estatal por el robo de camiones y la otra, vamos a ver qué pasa con esa, ante la Fiscalía General de la República por la privación ilegal de libertad de ocho conductores. La Fiscalía General de la República respondió esta noche que ellos no tienen competencia para investigar esos casos que los debe investigar la Fiscalía del Estado de México.